Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Vanguard, madre mía chavales, me habéis petado lo que viene siendo lo cierto, todo este rollo con Vanguard, que queréis Vanguard y aquí estamos chavales, aquí estamos en Vanguard, un poquito de Vanguard, pero en Play 3, estamos en la consola de Play 3, el cual pues como estáis viendo la, como, no sé, como que tiene, un cambio bastante brusco de tío, jugando en Play 3 que en Play 4, pero bueno, vamos a intentar hacernos algunas partidas, o tampoco esperéis mucho, porque yo soy muy malo jugando este juego, la verdad, yo soy bastante, francamente, soy malo jugando este juego, y bueno, vamos a intentar, por lo menos, matar unos cuantos, sacarme la rancha, no sé si no la sacaremos o no, por ahí hay gente, que hay gente, y por aquí creo que hay otro, que lo he visto, o no, me ha dejado por mentiroso el juego, lo he visto, lo he visto por mentiroso, me ha dejado por mentiroso, vale, si me ha dejado por mentiroso, vale, le voy a hablar con uno, vale, va, vale, vale, y, pa, perfecto, muy bien, muy bien, chavales, esta es la primer partida del día, hay que tenerlo en cuenta, que esta es la primera partida del día, y hay que tenerlo en cuenta, que me acabo de levantar hace un ratito, y vamos a intentar, vale, perfecto, me saco el OV, vamos a meternos por aquí, donde están los enemigos, vale, también aquí, Y pa mierda tío Va a reventar, va a reventar Voy con la VAL 27 Es un arma que francamente Bueno, tú en serio Con lanzagranadas Ayer con el directo de Modern Warfare 2 y ahora con lanzagranadas También, acojonante Acojonante este juego Yo pensaba que aquí no iban a tener lanzagranadas Pero sí, hay gente con lanzagranadas Vale, había una Vale, aquí todo el mundo va con la OCDN Super armas super chetadas Hiper mega grandes tío Yo tengo una mierda de armas La verdad, todo el mundo tiene unos pedazos de armas Menos yo tío, es acojonante la verdad El poder que tienen Los hippicos en estas armas Porque yo tengo mierda y armas Las mierda son mierda y armas Porque vamos, otra cosa es imposible Están disparados, ¿no? Bueno tú, se ha buqueado tío Se ha buqueado, el apuntado se ha buqueado Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto porque me acabo de quedar alucinado La verdad, me acabo de quedar alucinado Hay gente, ¿no? Tío, se mueve super lento el muñeco hoy tío No sé qué coño le pasa Tendrás pocas ganas de ir a la guerra hoy Para ese ser mi muñeco Vale, vamos por aquí Por cierto, este mapa es el que más me gusta De este juego tío Me encanta este mapa El mapa de solar me encanta La verdad, hay que decirlo Vale, hay gente Efectivamente Efectivamente me voy de aquí Corre Madre mía Chavales, por supuesto Jugaré un par de partidas ¿Vale? Hay que tenerlo siempre en cuenta Que jugaré un par de partiditas Para ver qué tal Y bueno, si veo que hay mucho apoyo En el vídeo Y tal Pues subiré muchas más partidas Obviamente Y por supuesto Haré directos Porque muchos de vosotros Queréis que haga directos ¿Vale? Queréis que haga directos Da Pan Warfare Yo, hombre Yo muy bueno no soy este juego Siempre hay que mirarme Como juego ¿Vale? Este juego Que soy Madre mía Yo mejor No jugar a este juego Vale, aquí hay gente Creo ¿Dónde está? Se ha metido No lo veo No lo he visto, eh Se ha metido por aquí, ¿no? Efectivamente Efectivamente Se ha metido por aquí Y por ahí Tiene que haber gente Seguro Tiene que haber gente ¿No hay nadie? Extraño A ver Y por ahí Efectivamente Me hago la doble Uh, qué buena Uh, qué buena Voy a tirar el guardia Vamos a tirar Me gusta la palabra Werber Tío, está chulo, eh La palabra Werber Mola Vale, me acabo de sacar La racha Menos mal Que me saca la rachita Porque si no iba a ser Un poquito la partida fea Aquí es donde me saqué La nuclear, tío En este mapa Me saqué la nuclear En serio Se han cargado Se han cargado mis cosas, ¿no? Se han cargado Cabrón Todas mis rachas Ah, no, no, no Vale, vale Pensaba que eso Se cargaba Todo el rollo, tío Pero Os lo prometo Pensaba que Digo, verá tú Que se cargan el El Werber El drone Y a tomar por culo todo Pero no, no Menos mal que no Vaya, hay uno Ay, en serio What? Oye Oye, oye, oye ¿Qué está pasando? Me he quedado Me he quedado Madre mía, compañeros Hay gente A ver, por ahí Efectivamente Tío Es que este arma Mata mucho, tío No puede ser, tío Por detrás Por detrás Las pick easy, tío Las pick easy Es muy, muy buena Todo hay que decirlo La verdad que Estas gentes son malillas No he matado yo Lo he matado, ¿no? Efectivamente Lo he matado Pensaba que no lo había matado Pero sí, lo había matado Vale Uy, ahí hay un UAV Bueno, bueno Hay unos cuantos, ¿eh? Hay por ahí unos cuantos Vale Vamos por aquí Lo he matado a mi compa, ¿no? Sí, efectivamente No me ha dado tiempo De matarlo, tío No No me ha dado tiempo De matarlo Así que, bueno Pues nada Seguimos por ahí Continuamos Bueno, bueno Y ese hombre Acaba de pasar por ahí Sin que nadie se hubiese dado cuenta Alcojonante Va a matar de las pick easy, tío Cosa que me ha dado mucha rabia Porque las pick easy Es un subfusil, ¿vale? Y con el subfusil Es que tiene mucho lugar Este no me ha visto Este hombre Pero es que hay uno, creo Madre mía, compañero ¿Qué haces aquí, por favor? ¿Qué haces ahí? Y por aquí hay otro, ¿eh? ¡Opa! ¡Asistencia! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! Bueno, me están disparando, tío Me están disparando Coño, mátalo, por favor Madre mía Madre mía Toma, patí Puñetazo para usted Puñetazo para usted Vale, pero es que atrás ¡Opa! ¡No, tío! Debería haber pegado un puñetazo, chaval Debería pegarle un puñetazo Sí, hombre, tío Pero no ha sido posible No ha sido posible ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? Está ahí usando eso ¡Epa! Vale, muerto Hostia, que casi Tío, me han disparado o algo, ¿eh? Alguien me ha disparado Que está aquí Está dentro, ¿no? Sí, está dentro ¡Hostias! Madre mía Me ha puesto fino Nada, nada, nada Perfecto, perfecto Vamos, continuamos Continuamos Pues menos mal que es la primera partida del día, ¿eh? ¡Venga, chaval! 28-8, tío Quedan Quedan Cuenta Ocho Ocho bajas, ¿no? Sí, para que finalice la partida Sí Exactamente Quedan ocho bajas Que ni nadie El respawn tiene que estar siempre por aquí, tío La verdad que cambia un montón Cuando juegas a Play 4 Y cuando juegas a PS3, tío Es que el juego cambia Totalmente Parece otro, tío Os lo prometo, ¿eh? El juego parece que es otro, tío Vale, nadie por aquí La verdad que el infectado de este juego también me mola Lo que pasa es que falta Como algo de tiempo, tío Vale, faltan cinco bajas Por ahí hay uno, ¿no? Efectivamente, lo mato yo Lo mato yo Aquí el único juego Aquí es Aquí he llegado creo que a Prestigio 1 Prestigio 2 Más o menos siempre No he jugado mucho más a este juego, la verdad Perfecto, nada, chavales 10-100 a 44 El otro equipo era malo, ¿eh? La verdad Yo espero que se me esté escuchando Se me esté clavando toda la voz y todo correcto Y bueno, 38 La primera partida Vamos a conseguir Vamos a usar otra partida más Bueno, vamos a usar No sé ni lo que estoy diciendo, tío Para este vestido es mío, macho Vamos a jugar a otra partida más, ¿vale? Para no dejar el vídeo así Porque parece ser que es muy cortito Y nada, chicos Peguemos un pequeño cortecillo Al gameplay Y ahora volvemos con la siguiente Bueno, chicos Ya estamos aquí Segunda partida en el mapa de Río Esta vez con la Hamelin Guión Heavy ¿Vale? Un modelo de la Hamelin La cual, una de las mejores que yo veía Y bueno, vamos a intentar en este mapa de Río La verdad que este es otro mapa que me encanta Me gusta muchísimo este mapa En la cárcel esta Y bueno, vamos a continuar, chavales Como ya sabéis La conexión de este juego Tampoco es que Llamen mucha atención La verdad Porque no vamos todo el mundo Con la mejor conexión del mundo Pero bueno, ¿qué hacerle va a ser? No he visto a nadie, tío La gente, tío Las Hall Punches Qué raro, ¿no? La gente aquí con pedazos de armas Yo tengo unas miedos de armas Yo no tengo ninguna épica Ni nada de eso, ¿eh? Lo prometo Yo no tengo nada de cosas de esas de épica Está muerto No sé cómo lo he matado Pero lo he matado Y ese tampoco se lo he matado Le he puesto rachas más cortitas Para ver si me he podido sacar rachitas más cortitas Pero me va a ser que no ¿Vale? Me voy a coger esto Porque no tengo secundaria ¿Vale? Voy a coger esto Que es la obsidian stick Que es buen arma Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Monete, por favor Te puedes morir Gracias Con un detalle por tu parte Ahí hay uno Que me... Ah, por detrás ¿En serio, tío? ¿Por detrás? Y nadie se ha dado cuenta De que había uno por ahí Increíble, tío Alucinante Pero aquí hay uno que creo que lo he visto ¿No? Efectivamente No me importa sacarme la racha o no ¿Vale? Pero lo importante es reventar, chavales Como siempre Así que, bueno Este juego El cual Este juego ha hecho mucho daño En el tema del loot La verdad Porque Aquí había mucho Mucho modo de tema De... En serio, tío Con los putos kilos, tío No me jodáis, coño No me jodáis, por favor Este aquí Aquí implementaron el primer Call of Duty Con suministro, chavales El cual A mí no me gustó de nada Porque Era muy fácil El que tenía billetes Era el que ganaba siempre Porque te tocaban mucho suministro Ahí hay uno Lo he visto, lo he visto Lo he visto, efectivamente Aquí el que te tocaban suministro, tío Pues ganaba, ¿no? Porque obviamente Era muy fácil que te tocase Bueno, muy fácil, no Era el que tenía más dinero Se gastaba en los suministros Así de fácil Y bueno, pues la gente Pues no vea el enganche que tuvo Con los suministros La verdad que es una cosa Que a mí no me gusta nada Pero nada, 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 nada Pero de nada Porque odio eso, ¿vale? Eso es un pay to win En toda regla En este juego era un pay to win Así que bueno Pues ya sabéis que Las armas eran suficientemente chetadas Te he visto, compañero Está ahí, efectivamente Ahí hay uno Y el otro que se asome, ¿no? ¿No se va a asomar? No se va a asomar Le da vergüenza Le da vergüenza Ahí lo he visto, ¿eh? Lo he visto Pero vamos a dejarlo Como el que no lo he visto Pero realmente Sí lo he visto Ahí está, efectivamente Cuidado que me pueden aparecer Por detrás Por ahí hay uno Efectivamente Muy bien ¿Y hay otro? No ¿Y por ahí? No, no hay nadie Súper extraño Que no hay nada por ahí Vale, a ver Que yo vea ¿Nadie? Uy, qué extraño Vale, hay uno Uno muerto por ahí Voy a tirar esto A ver dónde se encuentran Los enemigos, tío Vale, hay uno Muerto Me matan, me matan Me matan, me matan Está ahí Está por ahí Vale, buena Buena mi compa Buena mi compa Vale, van a venir por aquí Efectivamente Uy, chaval Me va a faltar El canto duro Para morirme Entonces hay que decirlo Me va a faltar El canto duro Para morirme Aquí hay uno Aquí hay uno Efectivamente Me va a venir el cabrón Vamos a coger esta La cual no la recomiendo Para nada Hostia, tío Por detrás, chaval Mira, somos Somos nada, ¿eh? Somos muy poquita gente Jugando al juego La verdad Me extraía mucho Porque muchas veces Te encuentras partidas Súper enteras, tío Las cuales puedes jugar Perfectamente Sin ningún problema Pero parece que esta vez No he encontrado Partidas buenas, tío Esto hay que decirlo Ahí hay uno Efectivamente A ver si mueres Te pueden morir Gracias Todo un detalle Que te mueras Es mi compañero Ahí hay otro No lo veo Efectivamente Pero se pone Se pone en el cerco Que es perfecto Para yo matarlo Como yo sabía Aquí las rachas También las podías Personalizar bastante A cuales pues Algunas rachas Te reventaban Después otras Te encontraban Súper cerca O yo que sé Te hacían muchas cosas Las rachas De este juego Te hacían virguerías La verdad Esto hay que decirlo Te hacían muchísimas virguerías Las cuales Algunas que te reventaban Tío A lo mejor Los helicópteros Se hacían invisibles O cosas de esas Tío Era una puta locura La verdad Era una puta locura Pero bueno Estaban chulas Las rachas Estaban chulas Tío Lo que a mí me gusta Como siempre he dicho Es el tema de De los destos Tío De los suministros Yo esas cosas Las odiaba Tío Las odiaba A muerte ¿Dónde están las gente? No veo a nadie Madre mía ¿En serio? Tío Me lo he encontrado Ahí de frente Qué cabrón Me quedaba Un poquito Para la racha Y no lo podía matar Otra vez con los kikos Increíble El acojonante Hacía Yo creo que nunca Me he encontrado kikos En este juego Tío Cuidado Oye Cojones No puede ser No puede ser Tío No ha muerto No le da ninguna bala Acojonante también eso Vale Continúa A ver si podemos Matarnos cuantos más Hombre Todavía queda partida Para hacer Aún queda partidita Para hacer Lo que pasa es que La gente parece ser Que no se une Son dos Tío Son dos personas Nada más ¿Por qué? ¿Por qué no metes a nadie? Tío, en la partida ¿No hay que estar buscando Duelos por equipo? Ah, tío, me mataron ¿Dónde estaba? Madre mía Mame Vale, estamos por ahí Vamos a intentar No sé si seguirá ahí Por ahí Por casualidad De la vida Ahí está, mira Ah, no, ese es otro Ese era otro Vale Migración de Jotun Vale Se va a ir a tomar por culo La partida, creo yo, eh Se va a ir a tomar por culo La partida Y bueno, chavales Estoy subiendo este juego Básicamente Bueno, tú La gente se renden, tío La gente se han ido Se me han pirado, tío 29.7 que iba La verdad Bastante Bastante guay Pero Es que no hay nadie, ¿no? Los enemigos se ríen, chavales Así que, bueno Supongo, no sé si cortarle Voy a jugar otra partida, ¿vale? Voy a jugar otra partida ¿Por qué no? El juego va a ser La partida de hoy va a ser largo Este vídeo lo voy a subir el jueves Y por supuesto, chicos Si veo muchísimo, muchísimo apoyo A la hora de este vídeo Pues haré directo, ¿vale? Porque muchos de vosotros Me han pedido Que suba este juego Y nada Vamos a pegar un pequeño corte ¿Vale? Para este vídeo Porque, bueno Parece ser que la gente Se está pirando Tío, no sé qué coño pasa Que la gente no quiere jugar conmigo Hoy o qué Bueno, 29.7, ¿eh? Ni tan mal, la verdad Ni tan mal Así que, pequeño corte, chavales Y ahora regresamos Bueno, chicos Ya estamos aquí En este mapa de... No tengo ni idea Cómo se llama este mapa La verdad Este mapa también está chulo Está guapete No voy a decir que no, la verdad Y bueno Esta partida Ha estado un poquito empezada ¿Vale? Hay que decirlo Ha estado empezada ya Pero bueno Vamos a intentar hacer lo posible Todo lo posible Para ganar la partida Y por supuesto Estoy con la AK-12 Si no me equivoco Pues con silenciador Me encanta este arma, tío Pero me encanta muchísimo La verdad Me encanta a millones, tío A porrones, también llamado La verdad que está muy chula Y aparte Esta es la... El arma que siempre utilizaba yo, tío Siempre, siempre, siempre La utilizaba Porque, no sé Para mí creo que era la mejor arma Una de las mejores Por no decir... No sé Yo la veía muy potente La verdad Esta cosa que a lo mejor Comparada con la Steel Bay Y todas esas armas De todo el típico Pues... Reventaban al contrincante, ¿no? Efectivamente Vale, bueno Tirar esto Y me voy a cubrir un poquito aquí Por aquí Para que no me mate Porque estoy viendo que me pueden matar fácilmente Pues esta gente controla, ¿vale? Hay gente que controla muchísimo este juego Pero, por ejemplo Ese no lo controla tanto Y ese tampoco lo controla tanto ¿Vale? Entonces hay que decir Hay gente que controla Y gente que no Ese tampoco controla nada Me puede hacer uno Dos... Vale, me he quedado Me he quedado con uno Vamos a recargar Porque creo que nos van a aparecer Por la espalda Efectivamente Nos aparecen por la espalda Me matas Qué cabrón, tío Qué cabrón Me quedaba nada para la racha, ¿eh? Aquí lo malo es que no puedes hacer El tema de drop show Ni nada de eso, tío Porque al ser temas de saltos Y todo ese rollo La gente va súper follada, tío Pero la gente va Increíblemente rápida Con los saltos Y todo ese rollo Este me ha reventado, tío Este me ha reventado Pues al final ¿Me ha pegado un guiscope? Ah, no, vale Me ha matado con un arma Vale, vale Pensaba que me había pegado Con el sniper, tío Me hubiese quedado Bastante, bastante serio Esto, hay que decirlo Este es el arma El único arma Que creo que tengo puesto El silenciador, tío El único arma, ¿eh? Os lo prometo Os lo prometo Que creo que es el único arma Que tengo puesto el silenciador Este está muerto, tío Pero mátalo Vale, muerto Vale, hay gente A ver si no lo mato Ah, le he pegado A los dos hombres, tío Qué lástima A ver si los puedo pillar Por la espalda Sería lo suyo, efectivamente Pilla uno por la espalda Vamos a recargar este arma Este precioso AK-12 Ahí hay uno Efectivamente Aquí había otro Muerto Aquí ni nadie Aquí hay gente ¿Dónde está este hombre? Se ha ido ¿Se ha ido el hombre? Sí, se ha ido, tío Pensaba que seguía por aquí Pero no Está muerto, ¿no? Ese está muerto Ese también Está muerto por aquí la gente Es que estoy escuchando gente, tío Con la mierda Efectivamente Viene el hombre Madre mía ¿En serio? Muerte, muerte, muerte Perfecto Perfectísimo Qué un mural, chavales Gracias A todos Vale, vamos a venirnos por aquí Porque yo creo que por aquí En el medio Tiene que haber gente Tiene que haber gente seguro Vale Hay uno Hay uno Me ha visto, eh Me ha visto muy claro Ese hombre, eh Yo espero que no haya Hacker aquí, tío Yo de momento No me he encontrado Ningún hacker ¿En serio? ¿No mueres? ¿Lo va a matar? Bah, me ha matado, tío Estaba recreando el arma El arma, tío Ah, bueno Wontoboy 11-3 Tampoco Y tan mal, la verdad Esta partida va a ser finalizada Me da igual como quede, ¿vale? Y le vamos a finalizar aquí el vídeo Porque yo creo que ya es hora Que hay uno, ¿no? Ahí hay uno Y aquí ¿Dónde estaba el pavo? Vaya, ahí arriba hay uno Ahí arriba Ah, hostia Vaya tiraco, chaval Me ha pegado, tío En serio Y me mata, tío Acojonante, tío Y me mata el pavo, mancha Tío, flipante Algunas veces lo flipo, ¿eh? Cómo me matan las peñas Pero bueno La técnica, chavales De este juego es Guau, tío Iba a coger respaldo ahí A mansalva, tío Pero no he podido No he podido Como ya sabéis Aquí influye muchísimo El tema de los saltos Que si pega salto Que si no Y yo la verdad Que nunca me acostumbro A pegar salto, tío Apenas Yo me pongo a pegar salto Lo justo y lo necesario Para, por ejemplo, este Que te mato ¡Epa! Y ahí ese también Madre mía Eso son los vicios De Black Ops 3, hinchas, ¿vale? No creáis que tengo yo Vicio este juego Porque no tengo nada Nada de vicio Son el enganche A Black Ops 3 que tengo Que eso hace la influencia Eso hace muchísima influencia Hay gente ahí en la torre No, pensaba que sí Ahí hay uno Lo pueden matar Ay, asistencia, tío Qué lastimita Qué lastimita Vale, pensaba que había uno por ahí En teoría tienen que venir por ahí todos Porque están todos por ahí Aquí hay uno ¿Lo ha matado mi compa? No, sigue vivo Sigue vivo, sigue vivo Vamos a dejarlo en paz Porque hay que ir Mierda, tío Había otro ahí Lo había visto, ¿eh? Por el radar lo había visto Pero no da tiempo Ten en cuenta que las armas Hay armas que te matan De dos balas Y claramente Te matan de dos balas Os lo prometo Porque es muy Es demasiado, tío Las armas que te matan algunas Es demasiado Aquí hay gente, tío Vamos a pillarle por la espalda Por si acaso A ver si a lo mejor Hay gente por aquí Es extraño que no hay nadie No hay nadie por aquí Efectivamente aquí hay uno Efectivamente Y me hago la última Ahí había otro, tío Otra persona Madre mía, chavales Madre mía Increíble Bueno, ¿cuánto ha quedado? 18-6 Para la partida estar empezada Bastante, bastante bien Es lo que tiene el silenciador Que apenas la gente me detecta Y eso es bastante bueno Así que, chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Y si llegamos A la cifra De 50 likes Haré directo Uy, madre mía Haré directo De este juego, chavales Así que nada Espero que os haya gustado Que compartáis el directo Uy, el directo iba a decir Que compartáis el vídeo Con vuestros amiguetes El canal Para que el canal vaya creciendo Y nada, chavales Nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Adiós